hola qué tal cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo les habla omar hernández pues bien en esta ocasión tenemos este celular de la marca samsung específicamente el modelo a 12 y bueno la cuestión con este celular es que tiene bloqueo de cuenta google bloqueo de cuenta gmail entonces básicamente lo que vamos a hacer con este celular es tratar de eliminar o saltar la cuenta de google cabe decirles que el método que voy a emplear hoy es de momento el método más viable por un lado voy a destacar que este método es realmente eficiente entonces aquí solamente les pido paciencia mucha paciencia y obviamente seguir los pasos tal cual se les voy a mostrar en el vídeo a continuación aquí rápidamente les voy a mostrar que este teléfono efectivamente tiene bloqueo de cuenta google entonces aquí conectamos a internet y esperamos lo siguiente y bueno esto es más que obvio aquí ya nos pide el patrón anterior que tenía este teléfono o en su defecto utilizar la cuenta de google la que se utilizó para configurar este teléfono entonces aquí ya no hay más que mostrar entonces vamos a regresar hasta la parte inicial ya estando aquí en esta pantalla vamos a activar lo que vendría siendo el tal back vamos a presionar la pantalla con dos dedos bien ahí ya lo tenemos habilitado lo siguiente que vamos a hacer es dibujar una l pero no como anteriormente se hacía entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar pues prácticamente una l al revés una l invertida entonces vamos a hacer esto sobre la pantalla pues no sabe este pequeño cuadro seleccionamos esta primera opción y dos veces para habilitarlo bien se quita ese cuadro y no sale este otro aquí vamos a presionar este y también vamos a presionar dos veces asistente asistente creo que no funcionó entonces lo hacemos de nuevo otra vez asistente bien ahí ya aceptó el comando por voz ahora lo que vamos a hacer es deshabilitar el talback vamos a presionar las dos teclas de volumen bien ahí ya se desactivó talback simplemente es cosa de presionar las dos teclas volumen más y volumen menos y esperamos unos cuantos segundos para deshabilitar bien aquí tenemos estos iconos y nos vamos a ir en este teclado este pequeño teclado y pues básicamente lo que vamos a abrir es youtube entonces escribimos youtube aquí bien entonces vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no hacer tan largo este vídeo entonces aquí ya estamos en la aplicación de youtube nos vamos a lo que es principal y después en este icono configuración acerca de política de privacidad de google deshabilitamos esta casilla y aceptar y continuar no gracias bien aquí ya estamos en el navegador de google chrome aquí vamos a buscar lo siguiente ahí ya lo tenemos sería esto prácticamente vamos a presionar en la primera opción bien aquí nos abre esta pantalla esta página que prácticamente está repleto de aplicaciones para poder descargarlos o utilizarlos dependiendo de nuestro caso entonces aquí lo primero que vamos a hacer es ir a este engrane y automáticamente nos va a lanzar a las opciones del teléfono aquí a donde dice samsung account vamos a presionar ahí y pues básicamente lo que vamos a hacer aquí es iniciar sesión con una cuenta de samsung entonces aquí ya de entrada les digo que esto es necesario entonces iniciamos sesión rápidamente voy a colocar mis datos y le damos iniciar sesión aceptamos los términos de samsung y listo aquí ya tenemos la sesión iniciada con la cuenta de samsung si no tienen una cuenta de samsung pues les recomiendo que se creen una la verdad es muy fácil muy sencillo entonces una vez completado este paso vamos a regresar otra vez a esta pantalla entonces el inicio de sesión de samsung fue para poder utilizar después pues en este caso la aplicación que sería esta que está aquí al lado del engrane vamos a presionar ahí y pues se nos va a abrir la galaxy store y entonces como ya iniciamos sesión en la cuenta de samsung y simplemente le damos en aceptar e instalar y como pueden ver aquí ya se está descargando bien una vez se haya instalado la aplicación en ocasiones nos pide o nos solicita la actualización de la galaxy store simplemente lo actualizamos entonces una vez que se haya instalado esta aplicación le vamos a dar en abrir y pues aquí tenemos esta aplicación ya aquí también les menciono que vamos a utilizar una cuenta de alien shell entonces aquí simplemente le vamos a dar en siguiente 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 entendido y pues aquí vamos a utilizar nuestros datos de acceso para obviamente iniciar sesión en esta aplicación entonces yo voy a colocar mis datos correspondientes iniciar sesión y listo aquí le damos en siguiente habilitamos esta opción activar siguiente también y habilitamos también esta opción de no habilitamos esta opción y acepto y listo aquí ya se completó esperamos a que nos salga solo ese mensaje le damos en siguiente y terminar bien nos vamos a la parte de administrador en esa parte y esperamos a que nos abra la siguiente pantalla que será prácticamente como una lista detallada de las aplicaciones que están en nuestro teléfono entonces aquí vamos a buscar la siguiente aplicación sería servicios de Google Play o Google Play servicios de Google Play aquí apareció vamos a presionar en esta aplicación y le damos en acciones vamos a forzar la detención de esta aplicación en este caso donde dice forzar frenado y después en borrar datos de la aplicación ok y vamos a regresar regresamos a esta parte otra vez y aquí buscamos Samsung o asistente de configuración Samsung y en este caso sería este nos vamos a acciones forzar frenado también le damos en borrar datos de la aplicación ok y después de esto nos vamos a el apartado que dice actividades en la primera opción y le damos abrir aquí esperamos un rato bien aquí vamos a deshabilitar estas opciones en este caso sí no queremos que tarde en iniciar o saltar al siguiente paso de la configuración entonces aquí simplemente le damos en aceptar deshabilitamos estas dos opciones y le damos en siguiente y finalizar esperamos un momento más aquí le damos en recordar más tarde y listo aquí ya tenemos acceso total a nuestro dispositivo en este momento podría decir que este teléfono ya está libre completamente de la cuenta de Google ahora lo que sigue pues ya es opcional hacer el restablecimiento de fábrica el respectivo restablecimiento de fábrica y dejar completamente limpio este teléfono entonces ya lo que decían hacer es cuestión suya de momento así hemos completado este video que pues tal vez fue un poco largo un poco tedioso pero al final se habrán dado cuenta que este método es bastante sencillo bastante fácil y como se los dije en un principio de momento este método es el más viable el más efectivo pues bien como siempre si este video fue de tu agrado y más que nada te ha funcionado te pido me apoyes con tu suscripción déjame también tu valioso like date el gusto de comentar con toda confianza de antemano gracias mi nombre es Omar Hernández y nos escuchamos en un próximo video y y y y y y y